¿Qué es esto? Luis César Amador y 1948. Es un clásico. El bueno vuelve para vengarse del malo vestido de... ...el mendigo. No seas pesado, por favor. Mirá. No, te dije que no funcionaba. Es un intento, no sé. No, por ahí el gorro te da muy señora. Dejame que busque algo. Fijate el gorro, pero... No, bueno, me lo consiguió cátulo. Tampoco es para tanto. Estamos buscando variantes para que puedas salir de acá, no es grave. Contame algo vos. ¿Qué pasó? Contame algo bueno. Eh, no, bueno, no tengo mucho, pero tengo información sobre algo terrible, lo de la logia. ¿Qué pasó? Escuché una conversación entre Octavio y Echagüe. O están los dos para la internación o acá está pasando algo terrible. Pero decime, ¿qué escuchaste? Evidentemente hablaban de algo que ellos entendían. Se mencionó el padre de Echagüe. Papá de Benicio. Sí. No entendí mucho. Usaban palabras como el maldito, la cruz invertida. La cruz invertida es la logia. Y el maldito, no sé, puede ser una clave, algo. No tengo idea. Lo que está claro es que Benicio es parte de la logia. Estaba seguro. Tengo que hacer unos trámites. Sabina, te veo en casa después. Está bien, la acompaño, señora. Yo quería agradecerle todo lo que está haciendo por mí esta oportunidad y confía en mí. Yo no confío en vos, Sabina. No confío en vos para nada. Confiaba. Puedo volver a confiar. Si vos me demostrás que lo mereces. Póngame a prueba, señora. Yo creo que merezco otra oportunidad. A Octavio no le puedo pedir. Pero usted sí, señora. Es la única que puedo confiar. Sabina, antes de que llegue tu marido. Antonio estuvo en casa. Yo lo vi. Vos conocés que yo tengo esos episodios. Entonces no lo puedo asegurar. Pero yo juraría que lo vi. Yo necesito saber si Antonio está vivo, Sabina. Y si Antonio está vivo, Pedro lo sabe. Yo intenté preguntárselo, pero... Me dijo que no. Yo creo que me mintió. Encargate. Pedro, ya no confía en mí, señora, y... Hace lo que te digo, Sabina. Hola, Sabina. ¿Cómo estás? Hola. ¿Estás bien? Sí, sí. Ya instalada en lo de Regina. Vos sabés que Regina está en bancarrota, ¿no? Que no te va a poder pagar. A mí con casa y comida me alcanza. Si te fuiste de casa por Rafael, yo puedo hablar con él. Te juro que no te voy a volver a molestar. No, Rafael. No es por eso. Yo no le tengo miedo a Rafael. ¿Te fuiste por mí? Nada, me hace más feliz que estar cerca tuyo, Pedro. Por otro motivo y... Y ya te vas a enterar. Mira, vos me mintiste 20 años y me seguís mintiendo. Evidentemente me seguís mintiendo, así que olvídate. No hay ninguna posibilidad. ¿Sabés? ¿Qué? Yo pensaba que... A lo mejor algún día... No, algún día nada. No tengo que ir. Hasta luego. Se te rompe una botella y te echo a la mierda, flaco. La gente no sirve para nada, no puedo creer. De mierda. Yo sé que te debe resultar difícil controlar tus impulsos. Pero deberías ser un poco menos violento. Te agradezco, pero no necesito tus consejos. ¿Sabés? ¿No? No. Mirá, a mí me parece que sí necesitas mis consejos. Y me necesitas a mí también. Como yo te necesito a vos. No sé qué me estás proponiendo, pero yo no soy tu maridito. A mí no me da lo mismo una mina que la otra. ¿Sabés? No, igual a mí no me gustan los tipos violentos. Quédate tranquila. Bueno, entonces fíjate con quién te casaste, China. Disculpame. Benicio. Sí. Estoy en la búdica. ¿Ahora tiene que ser? ¿Ahora tiene que ser? Lucas. ¿Cómo va la vida? ¿Bien? ¿Puedes quedar controlándote estos productos un ratito? Sí. Sí. Ya de hecho abrí con el despachante de aduana. Ahora en menos de una hora dijo que pasaba. Así que yo me quedo acá con los muchachos. Perfecto. Yo me voy a dar que los papeles estén en orden, ¿sí? Chao. ¿Qué pasó? Nada. Cosme ya mandó la partida al embarque. ¿Tenés el detalle de todo? Me llegó tu mensaje. Ah, pensé que no te había llegado, como no respondiste. ¿Qué? ¿Estabas esperando una respuesta? Sí, pero mejor que no lo hiciste, porque es una locura, no tiene sentido, así que mejor olvidémonos de esto. Sí, pero mejor que no lo hiciste, porque es una locura, no tiene sentido, así que mejor 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 no tiene sentido. Esa es mi respuesta. Te pregunté si me seguía amando, me dijiste que sí, yo también. Ahora quiero saber qué hacemos. No, 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 no.